¡Gracias por ver el video! Ahora voy a amar echarme, pues claro decidiste Lo comprendo y me alejo, sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz En mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte si no tienes amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas No quiero más hermoso de vivir yo perdido Los detalles las cosas, que me harán y recordarte Ahora voy a amar echarme, pues claro decidiste Lo comprendo y me alejo, sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz En mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte si no tienes amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas